Hola, muy buenas tardes chicas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que se encuentren bien, espero que estén bien de salud, espero que hayan tenido un bonito despertar, que no tengan preocupaciones, ya mejor miren el teléfono, de todas maneras me equivoco, estamos a 11 de junio, miércoles 11 de junio, ahora si ya no me equivoqué, para que no se vayan a burlar, y acá traigo a mi viejita, miren, saluden a la vecina, saluden a la vecina, aquí está, miren la vecina conmigo, aquí venimos a traerle de almorzar a mi yerno, sí, venimos a traerle de comer a mi esposo, y después de aquí nos vamos a ir a lonche, y luego nos vamos a regresar a la casa para hacer de comer para la tarde, y así vamos a andar nuestro día chicas, así que esperamos que les guste, y vengan si pues acompáñenos al fandango, vengan si acompáñenos al fandango a almorzar o a ver que, que se nos atora, de andar para arriba y para abajo, y sí, aquí venimos a la colchicas, venimos a, de pasadita nomás, venimos un ratito, mira, acá, otra vez la, la vecina, la vecina acá también, donde quiera, me pasean mis hijas, ella sí, gracias a Dios, bendito Dios, tiene hijas que la quieren mucho, la amamos con todo mi corazón, muy viejita hermosa, la amamos con todo mi corazón, así me distingue, ya venimos aquí a la, a la Walmart, miren, aquí vengo con mi viejita, extraño cuando, siempre andábamos, ¿cuántas eran? Sí, pues, donde querítita andaba, sí, tantos años contigo, tanto tiempo que duró viviendo conmigo, tantos años, y donde quiera andaba con mi mamá, siempre juntas, pegadas como el chicle, con mi muchachita, que mejor compañía chicas, que la de su madre, de uno, no hay como la, compañía de mi mamá, agarre cinco arritas, ay, que no se puede mover, a ver, si le está conciente, venga, no vamos a ir aquí a agarrar, agarrar los seis, esos dos, esos dos, sí, ah, voy a agarrar unos lentitos, para cuando estoy allá, mire, amá, voy a agarrar unos lentitos, para cuando estoy leyendo allá, de veinticinco, este, mire, este se ve bien, ese es tan bonito, no viene, así, este, este voy a agarrar, andamos en los champús, andamos mirando, cuando nos llevamos, estos son los prontos, aquí estoy esperando a mi mamá, chicas, ya nos andaba del baño, y vinimos al baño, pero ya, ya compré mi lonche, gracias a Dios, ay, aquí todo el tiempo, así anda, hoy no lo compré en la Aldis, lo compré aquí en la Walmart, porque como el Aldis, está, un poco más retirado de aquí, y quise mejor comprarlo, aquí en la Walmart, como aquí, donde anda trabajando, mi esposo, está cerquita, y le dije a mi mamá, ya hay que irnos aquí mejor, y mi esposo anda trabajando, como a dos, unos tres minutos de aquí, y le dije, mejor vamos aquí cerquitas, y ha traído todo mi lonche, mira, no ocupaba muchas cosas, pero ya ven que cuando uno anda en el lonche, no falta que mire, y empiece a echar más cosas, de las que no debía de echar, bueno, si me hacen falta pues, si me hacen falta pues, de todas maneras, las cosas que estoy echando, pero, pero pues si, ya les digo, mire, ya salen mi mamá del baño, aquí andamos en el área de los zapatos, mirando nada más, y bueno, ahorita los dejo chicos, ahorita quedamos allá, vamos, quiero ir a comprar, un, un, este, de vidrio, para poner los chiles, el vinagre, y cada que vengo, digo, hoy lo voy a comprar, y no lo compro, se me olvida, y ahorita voy para allá, ok, y no lo compro, y no lo compro, Miren que me fui a encontrar acá, unos hermosos y hermosos pajaritos. ¡Ay! ¿Cómo están bebés? ¿Cómo están bebés? Miren, ya les dio miedo. Son unos pajaritos, mírenlos, qué bonitos. Allá va, ya miren, el pajarito. Pues ahora sí, échale la noche. ¡Suscríbete al canal! Pues ya, ya acabamos chicas. Ya son las 3.20 ahí como ven y salimos a la 1 para ir a darle a comer, de almorzar a mi para el espacio. Y ya va a ser las 3, las 4. Y ahorita vamos a ir a hacer el arroz y el video, ya termina de hacer qué hacer. Pues yo, porque va a comer molecito. Así que nos estamos viendo, chicas, porque ya se nos hizo tarde. Sí, estén bien. Me dice mucho. Y como les había contado, chicas, que íbamos a hacer un... Mi mamá me hizo el fideo, todavía se está haciendo. Miren, el fideo, te le falta poquito. Y el arroz ya estuvo. Y yo aquí preparé el mole. El mole ya estaba hecho, mi hermana me dio, pero me dijo que le pusiera un poquito de doña María. Doña María. Y miren qué bien se hizo y qué... Y se rindió más el mole porque era bien, porque no era mucho, mucho. Y miren, y ya lo probé y ya le... Y le puse caldito de pollo. Y le puse caldito de pollo, la sopa y el fideo también, mi mamá me le puso... Ya habíamos dejado el pollo cociendo cuando nos fuimos. Y le pusimos el caldito de pollo. Y se imaginarán, ya no les pudimos grabar cuando lo estábamos haciendo, chicas, porque les contamos cuando andamos en el lonche, que este... Aquí le puse los burlitos, los burlitos, miren, las alitas del pollo. Aquí están. Este, les conté que ya era bien tarde. Y... Y... Y pues miren, acá está, tengo todo el lonche que voy a acomodar ahorita. Llegué a... Echando con ropa a lavar y le dije, mamá, usted nada más haga mi la... El arroz y el fideo. Y yo me pongo a echar garras a lavar y... Y... Y hago lo del mole y ahorita pongo a... Acomodo el lonche y ya cabe, ahorita voy a acomodar el lonche. Y esto es lo que vamos a comer más al rato, chicas, este manjar. Y compré este de este... Este... De... Para poner los chiles en vinagre, porque mi hermana me dice que están... Se conservan mejor aquí en este de... De... De vidrio. Ay, se me olvida. Se me olvida. Mi hermana dice que... Que este frasco de vidrio, para las que no sepan, si quieren poner ustedes sus chiles en vinagre... O salsa que puedan aguardar. O salsa que puedan aguardar, lo pongan en estos frascos de... 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 De vidrio. Y les dura más, se les conserva más bien. Y entonces, ¿Dende cuándo andaba? Cuando andaba... Iba a la Walmart. Dende cuándo andaba que quería... Que quería este... Comprar para... Para ponerlos. Y le dije, mamá, ahora sí voy a poner... Ahora sí voy a comprar este. Ya lo compré y ahorita pues ya me voy a poner a ordenar a limpiar y a poner las... De esas mientras viene mi esposo. Y a ver qué más alcanzo a hacer de limpieza, oigan. Porque lo que les digo aquí, se nos va el día... De voladita no nos alcanza. Hoy tengo... Hoy voy a tener tres días de descanso del trabajo, pero como si no... No me rinden. No me rinden. Como ven, ayer yo llevé... Ayer no les grabé, rotundamente ya no les grabé porque fue a llevar a mi mamá al doctor. A su cita que tenía. Ya salimos como a las... Como ven que nos quedamos allá con mi mamá. Nos quedamos allá con mi mamá porque pues ya no se nos hizo tarde el día que... El domingo que fuimos a ver a mi hermana. Y la verdad que... Pues ya en la plática allí... Ya era bien tarde, le dije a mi esposo. Y mi esposo se puso a platicar con el esposo de mi hermana y... Y la verdad que ya era bien tarde, oigan. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué mejor nos vamos a quedar? Y como mi mamá tenía su cita como a las 10.50 de la mañana, le dije, nos levantamos, temprano y nos vamos. Y salimos de allá de donde está mi mamá como a las... Como a las 7 y media de verdad, mamá. Sí. Como a las 7 de la mañana. Mi mamá se levantó y puso el cafecito y nos echamos un cafecito antes de venirnos. Y yo llegué acá a la casa, nomás me bañé porque sentía que si no me bañaban me iba a andar a gusto en todo el día. Me sentía como... Ay, no, no me sentía a gusto. Y me bañé y luego nos fuimos a la cita de mi mamá y ya la atendí. Llegamos a la mera hora de la cita y la atendieron rápido, pero... Bueno, la pasaron rápido, pero se tardó allá adentro donde la... Que le iban a rellenar su muela. Y este... Y siempre se tardó al salir, duró mucho adentro allá. Ya salimos como a la una del doctor allá de la casita de mi mamá. Pasadas de la una, ¿eh, mamá? Sí. Pasadas de la una salimos y ya después, este... Pues, nos vinimos a la casa, a... Hicimos de comer. Hice de comer ayer, mamá. ¿Qué hice de comer? Ah, mi hermana, mi hermano me dijo que pasara por carnitas, que tenía muchísimas carnitas que mi hermana le había dado de la fiesta. Y el sábado también me... Este... Fuimos que fuimos a la el padre de mi... De mi... De mi... De mi... De ellos son del rancho. Son... Su esposo es su familia mía. Su esposo es... Es... Este... Su papá de él es el primo hermano... Es... No. Mi papá es su tío. Su papá de él es mi primo hermano mío. Y entonces, este... Fuimos y nos dio un tamales de ceniza, que ustedes las van a ver en el video que ya lo van a... Yo pienso que lo van a estar viendo ya primeramente Dios. Y este... Y sí, y eso fue lo que comí un recalentadito. Y a mi esposo también llegó y... Se vino del trabajo para comer. Y después se regresó de vuelta también a su trabajo. Y estábamos comiendo, almorzando como a la... Como a las 3 de la tarde, dama. Sí. Almorzando y comiendo, pues ya no. Comimos en la tarde, ya fue esa la comida, porque pues no. No nos da... Y así es, oigan, mi vida, cuando yo le... Cuando yo llevo a mi mamá... Cuando yo llevo a mi mamá sus citas de doctora, sí es, yo no alcanzo a hacer qué hacer, pero... Pero no me importa, porque a mí me interesa que mi mamá lleve sus citas. Y este... Y mientras Dios me las dé la oportunidad de hacerlo y mi esposo me... Me dé permiso para que yo lleve a mi mamá sus citas, pues lo seguiría haciendo. Y este... El lunes tiene otra cita, yo también. Y vamos a ir a la otra cita para el lunes. A ver si les grabo, ese día a ver si les grabo. Ya voy a estar más relajada aquí en la casa. Ya he lavado, ya voy a hacer mi... Mañana me toca hacer limpieza. Mañana a ver si voy a hacer limpieza, porque les digo que no me alcanza. Así no, también tenemos que ir a lonche, ni modo de no ir a lonche. Tenemos que ir a lonche para comer en la semana. Y así la vida, uno dice que descansa, pero no creen que descansa. Los días que uno no va a trabajar, esos días uno anda a dormir por hora. Acá en la casa, que una cosa u otra, y así. Y, pero... Bendito Dios, dándole gracias a Dios nuestro Señor. Porque gracias a Dios, como les digo, nos da la oportunidad de vivir, de tener un techo donde dormir, de tener trabajo, de tener salud. Aunque a veces andamos con nuestros achaques, pero pues ya es por la edad de uno y va. Pero... Pues bendito Dios, no tenemos una enfermedad que diga ser una enfermedad incurable. Pues no. Gracias a Dios estamos bien. Aunque yo a veces, como les digo, a veces ando manca de mis pies, de mi rabadilla por la... Lo de la asiática, pero... Como ahorita ando bien, ahorita ando bien. Otros días ando que para el suelo, que no puedo ni moverme. Pero... Unos días bien, otros días mal, y así, así nos la llevamos. Como quiera, hay que darle el visto bueno a todo y ganar. Hay que darle gracias a Dios nuestro Señor por todas y cada una de sus bendiciones. Porque nos ama tanto, a pesar de que somos tan pecadores. Nos ama tanto y siempre, siempre se preocupa por el bienestar de todos y cada uno de nosotros. Así que... Yo pienso que este video aquí se va a terminar, chicas. Lo voy a despedir, porque ya en la tarde, pues ya no va a haber mucho... Pues ya nada más voy a hacer la comida. Que viene mi esposo, le doy de comer. Y en la noche, pues ya nos para dormir. Ya no, este... Ahorita pues yo voy a andar haciendo cositas. Acomodar el lonche. Y voy a estar echando ropa a lavar. Y este... Y a ver que más hago. Pero pienso que ya el video se va a quedar aquí, porque... Ya siento que va a estar demasiado grande. Si no... Si no les grababa más, pero como ya grabé mucho allá con mi esposo. En la tienda, aquí todo. Este... Siento que ya va a ser mucho, mucho, mucho. Entonces... Cuídense mucho. Que Diosito me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Lluvia de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y... Y no se olviden de ponerle like. De suscribirse. De tocar la campanita. Y compartir, amigas. Ya hacemos más, chicas. Ya somos más. Bienvenidos a todos los que están llegando a mi canal. Ya saben que yo me llamo Juani. Mi canal se llama La Juana en Alabama Vlogs. Bienvenidos todos. Aquí está su humilde casa. Esperemos que les guste todo lo que les compartimos. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Bye. Bye. Adiós.